Hola chicos, bueno, acá estoy con una amiga que, ¿cómo se llama? Jimena. No quiere salir en cámara, pero bueno, quiero que hagas un testimonio para ayudar a crecer a mi canal. Así que bueno, Jimena. Hola amorosos y amorosas, anímense, todo se puede. Abra la puerta del placar. ¿Sigue habiendo discriminación en Buenos Aires y en la Argentina? No conmigo, porque el que me discrimina lo reviento. Así que entonces hay que animarse a ser uno mismo. Por supuesto. ¿No se puede ser feliz si no se es uno mismo? No, obviamente, no podés mentirle a la gente. Bueno, Jimena, muchas gracias. ¿Tenés alguna red donde se te pueda contactar? No, mi amor. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Gracias a vos y un beso para todos. Bueno amigos, Jimena hizo su aporte a mi canal. No quiso salir en cámara, pero se respeta. Así que bueno, un besito para todos. Gracias. Gracias. Gracias.